un saludo para todos los colombianos el próximo miércoles 20 de julio se celebra un aniversario más de la independencia de colombia aniversario que tiene que ver con un gran soporte que son las fuerzas militares y la policía nacional los garantes de la paz y la seguridad de nuestro país invito a todos los colombianos a salir a reconocer a motivar y a vacionarlos por todo lo que realizan en pro de la seguridad y la paz en colombia en este desfile vamos a conocer las capacidades que tiene la fuerza pública todos sus hombres sus equipos sus herramientas que son las que se utilizan allá en las regiones para fortalecer la población civil buscar el bienestar social de ellos utilizando sus maquinarias para mejorar las vías con la capacidad que tienen nuestros hombres en apoyo a generar la gobernanza regional y a la articulación de todas las entidades colocando esa capacidad son aquellas personas que pasan el 24 y 31 velando por la seguridad de todos los colombianos mientras que se acaba el año así que un saludo para todos ellos un reconocimiento muchas gracias por todo lo que hacen y en este momento de transición que vive el país es lo que requiere el gobierno nacional para cumplir los objetivos previstos especialmente allá con una fuerza pública profesional estructurada respecto a los derechos humanos empleando las capacidades en beneficio de la población civil así que a todos los colombianos los invito a agradecer acompañar y siempre estar de la mano con su fuerza militar es un saludo para todos ellos para sus familias que Dios los bendiga siempre y los siga llevando por la senda del éxito y la victoria un saludo para todos ellos y un feliz día del 20 de julio para todos un abrazo forjar dobladora y cortadora una empresa caqueteña que nace para generar progreso y empleo en el caquetá con la garantía de un excelente servicio precisión y cumplimiento nuestro personal es altamente capacitado contamos con la última tecnología para mayor eficiencia en nuestro trabajo conozca más de nuestros servicios contáctenos o visítenos para tener el gusto de atender de forjar dobladora y cortadora